Muy buenos días. Hola, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Sinaloa. Nos reunimos para el acto de presentación y apertura de las propuestas para la invitación a cuando menos tres personas número ICO 009-000994-111-2019. Relativa a la elaboración de estudios y proyectos para la modernización de los caminos rurales Bacubirito-San Joaquín-Tamo-Palmar de los Sepulvas, Sepulveda-Bacubirito, de kilómetro 12 a 400 al kilómetro 23 más 700, municipio de Guasar, Sinaloa, Rancho de Castro Caimanero del kilómetro 0 más 30 al kilómetro 2 más 730 y el tronque carretera Guasar-El Cubilete-San Gabriel del kilómetro 0 más 30 al kilómetro 3 más 400, ambos en el municipio de Guasar, y en la excepción de la mía, para la modernización del camino rural Bacubirito-San Joaquín-Tamo-Palmar del kilómetro 2 más 400 al kilómetro 23 más 700 en el municipio de Sinaloa. Les quiero comunicar que esta licitación será videograbada para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Nos acompañan en este acto la licenciada Yolanda Mendoza Núñez por el Departamento de Asuntos Jurídicos del Centro de Sinaloa, el ingeniero Saúl Soto Sánchez, de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro de Sinaloa, ingeniero Antonio Mendoza Román, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, su servidor Luis 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 Cuárez Ramos, como subdirector de obras de este mismo centro, les voy a pedir, como les vaya nombrando, nos van entregando los paquetes, pues con su obra S.A.D.C.B. Y Liberto López-Valvez, topografía, diseño y proyectos S.A.D.C.B., conservación, supervisión y construcción de obras S.A.D.C.B., y vamos a proceder a la apertura de la primera propuesta con su obra S.A.D.C.B. Para cumplir con el protocolo de actuación que dicta la Secretaría, necesitamos que dos de los proponentes firmen el catálogo de conceptos y la propuesta. Si alguno de ustedes quiere hacer, se puede autoproponer y si no, pues escogeremos alguno de ustedes. ¿Alguien quiere firmar? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se acelera a la perfil Vamos a empezar con su obra S.A. de C.B. Y comenzamos con la propuesta técnica El manifiesto de conocer el sitio de los trabajos Manifestación de ajustarse a las leyes Y reglamentos aplicables a los términos de la convocatoria A la licitación, a sus términos de referencia Y a las especificaciones generales La manifestación de haber considerado Las normas de calidad de los materiales Y las especificaciones generales y particulares De construcción de la dependencia Es el manifiesto de conocer el modelo de contrato y de proyectos Aquí viene la relación de personal Relación de equipo, personal técnico y equipo Metrología de trabajos, ¿qué es? Viene, viene ¿Qué es lo que se llama metrología? Debe ser ¿Qué es la metrología? ¿Qué es la metrología? ¿Qué es la metrología? Lo relaciona personalmente Lo relaciona todo el personal antes Sí, pero aquí en el cuerpo del formato Inicia con la metrología de los trabajos Lo consideras Aquí viene la relación del personal técnico Con su currículum El organigrama Manifiesto de subcontratación Manifiesto de subcontratación Manifiesto de subcontratación Los estados financieros La relación La relación De contratos similares Dice Manifiestamos Cuando protesta decir verdad Que mi representado Con su obra de S.A.S.B. Se encuentra inscrito en el padrón De contratistas De la convocante Por tal motivo Hacemos uso de la opción De no presentar La documentación requerida En el presente numeral ¿Qué numeral es? Sí, es el historial de movimientos ¿Qué numeral es? Es ese como en la relación ¿10? Es el 10 ¿Relación de contratos de servicios similares? Sí, es que lo denomina un poquito La historia viene más adelante Sí Yo creo que es barrio Lo vamos a recibir para su Relación Relación de maquinaria y equipo Convenio privado de asociación En este caso Una actividad Y lo manifiesta Continuamos entonces Con la propuesta económica Nos presenta El escrito de proposición Catálogo de actividades Catálogo de actividades El presupuesto desglosado Debiendo los análisis De precios unitarios ¿Algustador de salarios? ¿Algustador de salarios? Los factores Prende actividades La cédula de avances El programa general de ejecución Sí, ¿qué programa tiene? El programa de personal, los documentos proporcionados por la convocante debidamente firmados, el documento donde nos indica la Carta de Confidencialidad y manifiesta el exceso de que no se considere de carácter confidencial. Nos entrega el formato del sitio y vamos a ver la documentación distinta a la proposición. Nos indica su domicilio. Si es que faltó un punto que dice datos proporcionados por el visitante, yo creo que se refiere a la distinta. No, no. Ah, sí, pero presenta. Para la evaluación de los criterios. No, es que es cuando el vecino que pone requisitos adicionales. En este caso, no hay que. Lo trae. No, no, no. Es que me puedo poner esto aquí en la lista, pero bueno. Ok, vamos a la distinta. Para la distinta manifiesta su domicilio para oír y recibir notificaciones. Gracias. Manifiesto donde nos indica que no se encuentren algunos de los supuestos que establecen los artículos 51 y 71 de la ley. Su declaración fiscal. Identificación oficial. Manifiesta la manifestación de que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en los diversos actos de la presente licitación. Gracias. la manifestación fiscal. Gracias. 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 que esta empresa por sí misma, a través de este tipo de persona, se atendrá de adoptar consultas para que los servidores públicos de dependencia convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. Manifiesto de personal discapacitado nos hace saber que su planta laboral no cuenta con personal discapacitado. El convenio privado, pues, no aplica, pero nos indican los que nos dicen que no aplica. La empresa con su obra S.A. de Cine nos da una propuesta de 1.358.593 punto cero seis, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado. Les repito, 1.358.593.06. Gracias. 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 Iniciamos con la propuesta técnica. Gracias. 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 La documentación distinta a la proposición nos indica su manifestación del domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. indicaciones. El escrito donde manifiesta o propuesta decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado por la empresa. El escrito donde manifiesta que el representante cuenta con facultades para comprometerse. No se entera en su documentación de edad. La declaración de integridad. El escrito donde declara que en su planta laboral no cuenta con personal con discapacidad. Para el caso de pandemia nos indica que no aplica. La proposición. Vamos con la proposición técnica. La manifestación escrita de conocer el sitio de la realización de los trabajos. La manifestación de conocer y asustarse las leyes y reglamentos aplicables a los términos de la comunicatoria. La manifestación de conocer el contenido del modelo de contacto. Tiene su manifestación de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de la dependencia. Nos entrega su metodología de la construcción. La metodología de los trabajos en este caso. La relación de profesionales técnicos. La metodología de los trabajos en este caso. La manifestación de conocer y asustarán. Su manifestación. Tocante a la subcontratación. Nos dice que no subcontratarán. Los estados financieros auditados de los dos años anteriores. La relación de contratos y servicios similares a los de esta convocatoria. Nos presenta evidencia. La relación de matinaria y estudios. El convenio privado de asociación. El convenio privado de asociación. Tocante a la subcontratación. La idea de que se presentan. Por favor. La compra de las, por favor. El convenio privado de asociación. sus análisis impresos la vulneradora de salario desglosada la red de actividades la cédula de avances programados y calentarizados el programa mensual el programa del equipo y del personal técnico los documentos proporcionados por la convocante debidamente firmados y se altera su espíritu de confidencialidad la empresa conservación supervisión y construcción de obras S.A.B.C.B. nos hace una propuesta de 1.301.866.13 ya incluido el reporte al valor agregado repito 1.301.866.13 y se recibe para su valoración para su valoración y se reen y se reen más o menos para su valoración la misma que se reen y se reen la misma y se reen la misma que se reen que se reen Gracias. 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 en 739 visas, así como 59 a 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro de Sinaloa, Citan Avenida Federalismo, 431 Sur, entre Sempual y Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos Hidráulicos, las personas físicas y homorales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firma figuran al final de este acta. Actos seguidos, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes. Posteriormente se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer costar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria y oficio de invitación y sin que ello implique evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la citada Ley de Obras Públicas y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron a la ingeniera Fabiola Aide, Valenzuela Peñuela, representante de Filiberto López Valdés y al ingeniero Eduardo Cerda Orozco, representante de la empresa de conservación, supervisión y construcción de obras SADCB para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto y demás servidores públicos presentes, rubriquen la carta de proposición, catálogo de conceptos, forma E7 y el programa de ejecución general de los trabajos. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados a la convocatoria de esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato RCDP, de la cual se entrega una copia cada licitante en este acto conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la citada ley. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Con su obra SADCB, presenta un importe de la proposición incluyendo IVA por un monto de 1.358.593.06, Filiberto López Valdés 1.488.777.72, topografía, diseño y proyectos SADCB 1.430.637.74, y por último, conservación, supervisión y construcción de obras SADCB 1.301.866.13. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 10 horas del día 4 de octubre de este año para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento de la citada ley de obras públicas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipado o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la precitada ley de obras públicas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la multireferida ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose escopia de la misma e indicándosele, se encuentra en las oficinas de la convocante por vía electrónica a través del sistema de compra net. Asimismo se fijará un ejemplar de este acta para consultas de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en la avenida Federalismo, entre Sempuales, Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos Hidráulicos. El acto estará visible del día 1 al 7 de octubre del 2019. Sería todo. Nos vamos a proceder a la primavera.